hola amigos venid y seguidme son palabras de jesús en el evangelio de hoy que está tomado de san mateo y dice así estando jesús junto al lago de galilea vio a dos hermanos a simón al que llaman pedro y andrés su hermano que estaban echando el copo en el lago pues eran pescadores les dijo venid y seguidme y os haré pescadores de hombres inmediatamente dejaron las redes y los siguieron y pasando adelante vio a otros dos hermanos a santiago hijo de cebedeo y a juan que estaban en la barca repasando las redes con cebedeo su padre jesús lo llamó también inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron celebramos hoy la fiesta del apóstol san andrés y el evangelista mateo cuenta cómo lo llamó jesús andrés ya había estado con jesús toda una tarde y una noche y luego le había hablado a su hermano pedro de su primer encuentro pero él había regresado a su trabajo el episodio de hoy nos lo presenta pescando junto con su hermano pedro en el lago de galilea y esta vez jesús lo llama a los dos ellos dejaron las redes y siguieron el maestro desde entonces con sus miedos y altibajos se entregaron en cuerpo y alma al anuncio del reino de dios hoy son otros los que sienten esa llamada apremiante venid y seguirme son personas del montón pero escuchan esa voz que los impulsa a dejarlo todo por el reino para dedicarse a servir a dios y al hombre con sus miedos sus caídas y sus dudas son muchos los sacerdotes y religiosos que encuentran en el sentido de su vida en hablar a dios de los hombres y a los hombres de dios y en servir a todos con amor no te olvides hoy de rezar por ellos no son héroes pero necesitan tu apoyo y tu comprensión te espero mañana en dios existe v